Yeah, yeah, ey, ey Raspa Beaks Pero vámonos a otro lado donde estemos tú y yo Pero vámonos a otro lado donde estemos tú y yo Dale, pepa, que nos fuimos, en mi paso un par de ribos Tus besos son mi castigo y mi cariño me lo olvido en otro lado De tus caricias no me olvido, yo ya estuve deprimido Ahora lloro en una limos en los altos Dando todo lo que podría haber dado Rebalsando mi ser por todo lo que me exijo Y tanto que hemos pasado, te juro por mi vida Beba, no lo olvido Todo lo que escribo es por vos Volviendo a la droga y el alcohol Porque no te tengo al lado curando el desastre que soy Extraño tu cariño y tu calor No quiero más money, quiero más amor Que vuelva a mi vida, que tenga el valor Que sane la herida que a mí me dejó Que deje de lado todo ese temor El tiempo no sana nada del dolor Y aunque con la droga me sienta mejor Me siento incompleta, me falta tu amor Lo siento mi vida, hoy debo sacarte Y espero algún día volver a besarte Saber que tu cuerpo y el mío sonarte La noche está fría, no puedo abrazarte Tu traje en mi bollo Y estoy pa' cantarte Tres kilos en la mesa pa' descolocarte Tocaste mi cora y no puedo borrarte Yo quiero curar, pero prefiero amarte Pero vamos a otro lado Donde estemos tú y yo Tú y yo No importa lo que haya pasado Solo olvidemos el pasado Ven y seramos felices Y ocultemos las cicatrices Ni siquiera sé qué hice Para no hacerte feliz Ahora me siento un infeliz Solo quiero verte sonreír Ya no sé qué hacer aquí Quiero que sea mía y yo de ti Así que mami Ponte pa' mí, pa' mí Me fallaste, me mentiste Lo lograste, me perdiste Me ignoraste, eh Me perdiste Pero vámonos A otro lado Donde estemos tú y yo Tú y yo Pero vámonos A otro lado Donde estemos tú y yo Tú y yo Tú y yo Pero soy tu y yo Eu lo digo